Valar, Morghulis, Sándalos, Roinar y primeros hombres. Soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente hablaremos de los asesinos más misteriosos del mundo conocido. Los hombres sin rostro. Hoy tendremos la oportunidad de conocer a esta enigmática sociedad religiosa cuyo nombre hace temblar a campesinos y reyes por igual. Hablaremos de su origen, sus habilidades, su templo, la Casa de Negro y Blanco y por supuesto aprovecharemos para repasar la breve pero intensa aparición de nuestro hombre sin rostro favorito, Jaqen Hagar. Aviso como siempre de que habrá spoilers tanto de la serie como de los libros y añado también que hoy volveremos a tener narración final con un invitado muy especial. Y dicho esto, Valar Dohaerys y comenzamos. A lo largo y ancho del mundo conocido, afamada es la sociedad religiosa de asesinos al servicio del dios de muchos rostros. Pero para conocer el origen de esta misteriosa organización tendremos que retroceder varios miles de años. En las raíces de Valiria, bajo las montañas llameantes conocidas como las 14 llamas, los esclavos se afanaban en las minas profundas. En el exterior, las montañas iluminaban las antiguas noches del feudo franco, pero las minas eran oscuras, llenas de ríos de roca fundida y corazones de fuego. El calor era sofocante, el aire apestaba azufre calcinando los pulmones de los esclavos. La roca de las profundidades era demasiado caliente para tocarlas, traspasando las sandalias y quemando los pies de los que allí extraían los preciados metales. Y si esas condiciones no eran lo suficientemente penosas, en aquella oscuridad candente vivían los gusanos de fuego. Conquista a conquista, los valirios sometían a los pueblos de Esos. Muchos de los supervivientes eran enviados a las minas y cuando no había guerras, sencillamente criaban a los esclavos como ha ganado. Estos eran cada vez más numerosos, las minas cada vez más profundas y el oro rojo, el oro amarillo y la plata tenían más valor que las decenas de cadáveres ennegrecidos que llenaban las cavidades. Hubo algunos que luchaban y se rebelaban contra sus amos, pero los señores dragón tenían hechicerías poderosas y quienes les desafiaban pagaban un alto precio. El primer hombre sin rostro fue uno de ellos. ¿Y quién era? Nadie. Unos dicen que un esclavo, otros que un noble feudense, otros que un capataz, pero lo cierto es que nadie lo sabe. Lo que es seguro es que se movía entre los esclavos, veía su sufrimiento y escuchaba sus oraciones. Había hombres de 100 naciones, cada uno con un idioma y su dios. Todos diferentes, todos pidiendo lo mismo, la liberación del dolor. El primer hombre sin rostro no comprendía por qué algo tan simple no recibía respuesta por parte de los dioses. Hasta que una noche comprendió que todos los dioses tienen instrumentos, hombres y mujeres, que los sirven y ayudan a que se cumpla su voluntad en la tierra. Y los esclavos no rezaban a 100 dioses diferentes, sino a un único dios de 100 rostros diferentes. Y él era el instrumento de aquel dios. Aquella noche eligió al más miserable de los esclavos y lo liberó. Mató al desdichado y así se entregó el primer regalo. Entre oraciones y lamentos, el primer hombre sin rostro continuaba con su misión hasta que un día escuchó una plegaria diferente. No pedía la muerte para sí mismo, sino para su amo. Tal era el fervor de la oración, que decidió que su dios, el que tiene muchos rostros, estaría complacido de tal sacrificio. De modo que al caer la noche hizo realidad el deseo del esclavo y luego lo visitó. Ofreciste cuanto poseías a cambio de la muerte de este hombre, pero lo único que posee un esclavo es su vida. Eso es lo que el dios quiere de ti. Lo servirás durante el resto de tus días. Y ese fue el segundo hombre sin rostro. No sabemos con exactitud cuándo fue, pero entre el año 1436 y el 400 antes de la conquista, una comitiva de barcos llenos de esclavos partió desde Valyria hasta una colonia de Sothorios. En la travesía los esclavos se rebelaron, se adueñaron de las naves y huyeron a los últimos confines de la tierra para escapar de sus amos. Al noroeste de Esos encontraron refugio en una laguna oculta rodeada de montes y rocas marinas. Un lugar donde la frecuente niebla les ocultaría de los ojos de los señores dragón. Aquel asentamiento se convertiría en la más joven de las nueve ciudades libres y recibiría el nombre de Braavos. Los fundadores, antiguos esclavos de Valyria, crearon un lugar en el que se rindiera el debido culto a todos los dioses y decretaron que ninguno fuera puesto por encima del otro. No es de extrañar que con el tiempo esta organización que tomaría el nombre de los hombres sin rostro se estableciera en Braavos, la ciudad secreta. Allí, en una de sus incontables islas, se encuentra un templo de tejado negro y punta afilada. La casa de negro y blanco, donde se adiestran y rinden culto los hombres sin rostro. Sus puertas de 4 metros y medio de altura están talladas en madera. La puerta de la izquierda es de arciano blanco como el hueso, la de la derecha de ébano. Y en el centro, una luna llena tallada con la madera opuesta. No sabemos qué tipo de magia las gobierna, pero cuando Arya Stark muestra la moneda recibida por un hombre sin rostro, las puertas se abrieron solas, sin manos que las empujasen. En su interior se encuentra una gran sala con un estanque de 2 metros y medio lleno de un agua tan negra como la tinta. Un líquido que en realidad contiene diversos venenos. A lo largo de las paredes hay velas y un total de 30 altares dedicados a muchos dioses. También hay duros nichos de piedra preparados para los moribundos que acuden a la casa de negro y blanco para morir. Allí beben el agua negra mientras la muerte les llega. Los hombres sin rostro consideran que la entrega de la vida al dios de muchos rostros es una ofrenda a la que llaman el regalo. Las velas del templo desprenden un olor que atrae a la mente el recuerdo de olores agradables y sirven para tranquilizar a los que sienten miedo. Bajo el templo hay un laberinto de pasadizos excavados en la roca. Los sacerdotes y acólitos tienen sus celdas en el primer nivel. En el segundo nivel estarían los sirvientes y en el tercero se encuentra el santuario sagrado al que solo pueden acceder los sacerdotes. Tanto al amanecer como por la noche rezan a su dios y al morir alguien se recita una plegaria. Se transporta el cuerpo a las criptas y allí los acólitos lavan el cuerpo. Por último, el muerto es llevado al santuario inferior. En su interior, un millar de rostros cuelgan de las paredes, pues a los muertos les retiran la piel de la cara. Unas máscaras que los hombres sin rostro utilizan para cambiar su apariencia. Para ello, cuando un acólito aún no domina el arte de la transformación, como es el caso de Arya Stark, es necesario realizar un corte en la cara. Luego, hay que beber un líquido tan ácido como un limón y por último, se coloca el rostro que, al contacto con la sangre, se vuelve suave y elástica hasta que se adhiere a la cara del portador. Sin embargo, para los hombres sin rostro, el proceso es mucho más sencillo. Solo les basta con deslizar su mano desde la frente a la barbilla y allí donde sus dedos rocen, su rostro cambiará por completo. El misterioso hechizo es una simple ilusión a ojos de todos los que contemplan el rostro. Si, por ejemplo, como es el caso de Arya, usas un rostro con nariz rota y te faltan la mitad de los dientes, el portador no nota el cambio. Su nariz sigue siendo igual y todos sus dientes continúan en su sitio. Como efecto secundario, mientras alguien porta el rostro, es posible experimentar pesadillas que en realidad son un recuerdo de experiencias pasadas del dueño del rostro. Formar parte de esta organización implica una entrega absoluta en cuerpo y alma. No son guerreros, no matan para servir a señores y aunque cobran por su servicio, no matan para enriquecerse, ni siquiera por vanidad o por placer. Sencillamente se sienten siervos del dios de muchos rostros y éste entrega su don a almas buenas y malas por igual. Suelen utilizar con frecuencia el dicho popular Valar Morghulis, todo hombre tiene que morir, cuya respuesta es Valar Dohaerys, todo hombre tiene que servir. No utilizan ningún nombre, son entrenados para dejar de lado la persona que eran, pensando y refiriéndose a sí mismos como nadie. No importa quién sea y dónde esté la persona a la que deban matar, ya sea su propio padre o al rey de Poniente, si esa es su misión, dentro de un día, una luna o un año, su víctima morirá. Además de saber manejar una espada, poseen conocimientos sobre venenos, entre ellos aquel que en la ciudadela conocen como estrangulador. Además, saben leer el rostro de las personas, si mienten o si dicen la verdad y tienen tal dominio sobre estos conocimientos que ellos mismos pueden mentir sin que su rostro le delate. Todas sus habilidades la complementan con trucos de titiriteros y conocimientos de hechicería capaces de crear apariencias a través de luces, sombras y engaños y semejante adiestramiento les convierte en el gremio de asesinos a sueldo más eficaz y temible del mundo conocido. En cuanto a sus miembros, desconocemos cuántos hay en total en todo el mundo y tampoco conocemos sus nombres. En el templo, los hombres sin rostro suelen reunirse para distribuirse los asesinatos, participan en la reunión con un rostro diferente cada vez. En una ocasión, Arya asiste como sirvienta a una de esas reuniones donde pudo ver a individuos tales como el hombre guapo, el joven señor, el hombre gordo o el hombre cuyo rostro estaba marcado por la peste. Suelen utilizar la lengua Braavosi, aunque algunos lo hacen también el Alto Valyrio. Y además de estos extraños miembros de la organización, en la novela, el hombre que atiende a Arya no es Jack Ken Hagar, como vemos en la serie, sino un personaje al que la niña le da el apodo de el hombre bondadoso. Se le describe como un hombre alto y de rostro amable, encapuchado con una túnica blanca y negra propia de los miembros de la organización. En su primera aparición mantiene su rostro oculto y cuando pregunta a Arya si teme a la muerte, éste le pone una prueba. Al quitarle la capucha no había ningún rostro, sino un cráneo amarillento con algunas tiras de piel en las mejillas y un gusano en la cuenca de un ojo. También está la niña abandonada. Fue hija heredera de un noble cuya esposa falleció. Al casarse de nuevo, la madrastra trató a la niña con cariño hasta que tuvo a su propia hija. Para que la recién nacida heredase las riquezas, la mujer intentó envenenar a la niña. Un veneno que no acabó con su vida, sino que la dejó en una apariencia infantil permanente. Cuando los sanadores de las manos rojas le contaron lo sucedido al noble, contrató los servicios de los hombres sin rostro para que matasen a su esposa. A cambio, el hombre entregó dos tercios de sus riquezas y a su hija para servir al templo. Actualmente, la niña abandonada tiene unos 36 años y poco tiene que ver con la niña que vemos en la serie. Estos son algunos de los miembros, pero sí hay alguno querido y admirado por los fans. Ese es, sin duda, Jaqen Hagar. El origen de este personaje, obviamente, es un absoluto misterio. El mismo se presenta como Jaqen Hagar, otrura de la ciudad libre de Lorath. Y precisamente, este es el apodo por el que le conocen sus compañeros de celda, Lorath. Y es que, no sabemos qué misión le llevará a Poniente, pero por algún motivo viaja hasta allí. Y en algún momento es encarcelado en las celdas negras de la Fortaleza Roja. Allí, mientras el rey Robert yacía en su lecho de muerte, Joren de la Guardia de la Noche escogía a sus nuevos reclutas en las mazmorras. Y Jaqen fue uno de los tres elegidos. Su viaje al muro se vio postergado, ya que Joren tuvo que esperar a que Loredar Stark confesara sus crímenes y aceptara vestir en negro. Pero los planes se precipitaron radicalmente cuando el príncipe Joffrey decidió cortarle la cabeza por traición. Encadenado, Jaqen junto a sus compañeros de celda, Rorsch y Mordedor, parten de Desembarco del Rey con el grupo de Joren que se dirige al muro. En este momento, el hombre sin rostro presenta un aspecto joven, esbelto, de rasgos delicados y siempre sonriente, con el cabello rojo por un lado y blanco por el otro. Así es como tuvo su primer encuentro con un chico, o mejor dicho, una chica con aspecto de chico que resultó ser Arya de la Casa Stark. Cuando el grupo se encuentra al sur del Ojo de Dioses, son atacados por Ser Amor y Lorge, vasallo de Tywin Lannister. En el asalto, un incendio arrasa a la población donde se encuentran y Arya viendo que el carromato de Jaqen terminará siendo pasto de las llamas, le da un hacha para que pueda salvar su vida y la de sus otros dos compañeros. Y así fue que aquella noche el Dios de Muchos Rostros se vio privado de tres vidas, por lo que inmediatamente Jaqen siente que una deuda queda pendiente y tres vidas debe entregar. Jaqen, Mordisco y Rorsch consiguieron huir del incendio y poco después se incorporaron a las filas de la Compañía Audaz, liderada por Vargo Hoat, al cual le dieron otro nombre en la serie de HBO. Esta Compañía de Mercenarios había llegado a Poniente desde Essos, contratada por Tywin Lannister. Cuando la Compañía Audaz vuelve a Harrenhal, Jaqen se encuentra de nuevo con Arya, ahora sirvienta en el castillo, tras haber sido capturada por los hombres de Ser Gregor Clegane. Al abrigo de la noche, Jaqen visita a Arya y le dice que siempre supo que era una chica. Le dijo que el Dios Rojo tiene sus reglas. Ella le había arrebatado tres vidas y ella debía decir ahora tres nombres para que sus vidas fueran entregadas. Solo debía decir un nombre y él se encargaría del resto. Cuatro noches más tarde, Arya entró en la sala de los cuarteles donde sirvió vino en todas las jarras hasta que al llegar a la de Jaqen susurró su primer nombre. Chiswick, uno de los esbirros de Ser Gregor Clegane que dos días atrás se había jactado de cómo habían violado a la hija de un posadero. Dos noches después, el viejo Chiswick cayó de la darbe y se partió el cuello. ¿O fue al revés? Poco después, mientras Jaqen tomaba un baño, Arya llegó con su segundo nombre. Whis, el mayordomo que la tenía a su cargo y que disfrutaba golpeando y amenazando a los sirvientes, haciendo incluso que su perra les mordiera. Poco después, encontraron a Whis tirado en el suelo con la garganta destrozada mientras su perra le lamía la sangre y se comía su rostro. Jaqen contempló la escena entre la multitud y cuando sus ojos se encontraron con los de Arya, éste posó dos dedos en sus mejillas. El hombre sin rostro esperó que el tercer nombre llegara, pero no fue así. Finalmente una noche buscó a la niña a la que halló junto al arciano de Harrenhal. Como ya intuíamos, Jaqen le afirma que al igual que ella, éste puede usar muchos nombres y la sorprende llamándola Mi Señora de Stark, una identidad que Arya había conseguido mantener oculta. Ella le pediría que le ayudase a matar a los guardias que custodiaban a los vasallos Stark, capturados por la compañía Udath. Jaqen le recordó que sólo le debía una muerte más y entonces Arya pronunció el tercer nombre, Jaqen Hagar. Aterrado por la idea de tener que entregar su vida, Jaqen accedió a ayudarla y así, esa noche le ayudó a liberar a los norteños de sus celdas. Tras la matanza de guardias, la deuda queda saldada y Arya retira el nombre de Jaqen. Acto seguido, el hombre sin rostro afirma que ha llegado su hora y tras deslizar su mano por su rostro, éste cambió a uno completamente diferente. Las mejillas se rellenaron, los ojos se juntaron, la nariz se engarció y en la mejilla derecha, limpia hasta aquel momento, apareció una cicatriz. Cuando sacudió la cabeza, la cabellera lacia mitad roja y mitad blanca desapareció y dejó paso a una mata espesa de rizos negros. Ella desea aprender a hacer lo mismo, él la invita a que lo acompañe, pero aún sueña con volver a Invernalia y entonces Jaqen le entrega una moneda pequeña de hierro y le dijo... Si llega un día en que quieras verme de nuevo, entregale esa moneda a cualquier hombre de Braavos y dile estas palabras. Valar Morghulis. Muchos misterios rodean a este personaje y tras aquella despedida, los lectores seguimos su pista página tras página, pero no supimos más de él en el libro Choque de Reyes. Tampoco tuvimos suerte en Tormenta de Espadas, pero al llegar Festín de Cuervos, un misterioso prólogo que ha dado pie a todo tipo de teorías, nos presenta a un enigmático personaje que se hace llamar El Alquimista. El protagonista del prólogo es Pate, un novicio de la Ciudadea de Antigua al cuidado del reconocido archimaestre Walgrave. Pate además suele frecuentar una taberna llamada El Calamo y el Pichel, donde se ha enamorado de Rosie, la camarera. Al parecer, un tipo que se presenta como El Alquimista le ofrece un dragón de oro a cambio de una llave. Nada menos que la llave de archimaestre que pertenece a Walgrave y que abre todas las puertas de la Ciudadela. El joven novicio piensa que con un dragón de oro podría ganarse el favor de Rosie e irse con ella más allá del mar angosto, por lo que acepta el trabajo para el cual tiene tan solo tres días. Al tercer día, al salir del Calamo y el Pichel, El Alquimista se presenta ante Pate y lo conduce hasta un callejón para zanjar su trato. Y precisamente ese es el texto escogido para la narración de hoy, una adaptación del final del prólogo del libro Festín de Cuervos. Como siempre, no olvidéis los auriculares y disfrutad de la narración. Está bien, dijo Pate. No hay nadie que sea aquí. Como quieras. Lo que quiero es mi dragón. Desde luego. La moneda apareció como surgida de la nada. El Alquimista la hizo caminar por sus nudillos y cuando Pate se la quitó de la mano, sintió el oro cálido contra la palma. Se la llevó a la boca y la mordió, como había visto hacer a mucha gente. ¿La llave? Solicitó el Alquimista en tono educado. Pate titubeó sin saber bien por qué. ¿Qué buscas? ¿Algún libro? Se decía que varios de los viejos pergaminos valyrios que había en las criptas eran las únicas copias que quedaban en el mundo. Lo que busco no es asunto tuyo. Muéstrame la cara. Como quieras. El Alquimista se bajó la capucha. Era sólo un hombre. Su rostro era sólo un rostro. El rostro de un joven normal, con mejillas regordetas y una sombra de barba. Una cicatriz antigua y tenue le cruzaba a la derecha. Tenía la nariz ganchuda y una mata espesa de pelo negro, con rizos prietos alrededor de las orejas. Pate no lo había visto nunca. No te conozco. Ni yo a ti. ¿Quién eres? Un desconocido. Nadie, de verdad. Pate se había quedado sin palabras. Sacó la llave y se la puso en la mano al desconocido. Sentía la cabeza embotada, brumosa. Rosy, recordó. Bueno, ya está. No había recorrido ni medio callejón cuando los guijarros del empedrado empezaron a moverse bajo sus pies y sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. ¿Qué está pasando? Dijo. Las piernas se le habían convertido en agua. No lo entiendo. Los guijarros se alzaron para recibirlo. Pate trató de pedir ayuda a gritos, pero también le falló la voz. Y su último pensamiento fue para Rosy. Y nunca lo entenderás. Cuando leemos el prólogo por primera vez, a muchos como a mí se nos escapó la identidad del alquimista. Pero cuando empiezas a conocer a fondo la obra de George R.R. Martin, nos fijamos que la descripción del rostro de este personaje es la misma que la del rostro de Jaquen en la despedida de Arya. Como vemos, el pobre Pate es envenenado al morder el dragón de oro y tras su muerte, el misterio cobra fuerza al darnos cuenta de que cuando Sam Tarly se encuentra en la ciudadela viviendo una de las tramas con más incógnitas de la saga vemos que un novicio llamado Pate reaparece en escena. Esta reaparición casi nos confirma que su asesino, el alquimista, ha sido un hombre sin rostro y ha robado su identidad. Como he dicho en varias ocasiones, no soy muy dado a hacer teorías sobre los libros, pero Jaquen es uno de esos personajes que te llenan la cabeza de preguntas. ¿Qué hacía en Poniente? ¿Cómo alguien tan extraordinariamente eficaz pudo terminar en las celdas negras de la Fortaleza Roja? ¿Pudo Varys, bajo la identidad de Rugen, introducirlo allí con algún objetivo? ¿Qué necesitan de la ciudadela los hombres sin rostro? ¿Quiénes son los enigmáticos personajes que rodean a Sam Tarly y qué pretende el falso Pate al permanecer en su compañía? Parece que en Antigua va a suceder algo muy grande, algo de lo que no hemos tenido ni rastro en la serie y precisamente por tramas como esta merece tanto, tantísimo la pena leer los libros. Sé que hay muchos suscriptores que están interesados en comenzar la lectura de la saga Canción de Hielo y Fuego y me enviáis preguntas sobre esto, así que he decidido que pronto haré una guía de lectura completa llena de recomendaciones y que espero que os sea de utilidad. Aquí concluiré en las crónicas de hoy donde he vuelto a tener la suerte de contar con el gran Kai que desde hace tiempo apadrina mi trabajo con colaboraciones, buenos consejos y un apoyo emocional impagable. Gracias Kai y gracias a toda esa buena gente que os suscribís y hacéis crecer el canal. Solo el 20% de la gente que ve los vídeos está suscrita, así que invito a ese otro 80% a que lo haga porque cuando lleguemos a los 50.000 me gustaría celebrarlo con unas crónicas llenas de invitados. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y escuchar y descargar estas narraciones en mi podcast de iVox cuyo enlace encontraréis en la descripción. Espero que hayáis disfrutado, si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.